Noches sin muchas alegrías, la decimoctava función de preliminares que se vivió en el concurso de coplas del Gran Teatro Falla. La Chirigota de Sevilla, Los Dependentistas, fue la cabeza de serie, aunque no cumplió del todo con las expectativas esperadas. Un grupo de catalanes que defendía en España era a su tipo, mostrando una crítica hacia el independentismo. Pasodobles con potencia, como suele ser habitual en la Chirigota de Alvarado, y cuples con un estribillo para ser coreado. Y el hijo de puta, una moladona, le pega fuerte a un soplete, y se hace un puñal con las balas de un paraguas. El niño está a unos niveles, que domina perfectamente el templado al agua. Se echó la forja con el bracero, y la dejó, arreció el abuelo, se ha convertido en un herrero considerable. Y no me extraña, porque es que el niño estaba al padre, porque yo a su edad no debía engañarme. La comparsa de Raúl Galvez y Andrés Morales, del dúo Andy Luca, realizó un homenaje al mítico grupo Triana. El rock andaluz se mezcla con el carnaval en un tributo donde escenificaron la portada del primer LP de la banda sevillana. Y ella sola obedece, le puede pedir las cosas desde el sofá o desde la cama, que te apague las luces o baje la persiana. Para el invierno, calefacción que es inteligente, la lavadora inteligente también lo es. El Smart TV con muchas pulgadas, ají grandote, todo inteligente menos mi primo que es cara ote. En la penúltima función de preliminares está prevista la participación de la comparsa de David Carapapa, el marqués de Cádiz, como cabeza de serie, así como el segundo premio del pasado año, la chirigota del Cascana, un pasito para la izquierda y otro para la derecha. Por cuatro pedrán tu guía, te dejan todo el flequillo nuevo, y a mí eso no me convence, no vayan a ejemplarme por ese precio, pelo de huevo. Va, aquí Riz lo tiene claro, y lo dice con descaro, no pasa por ese trago, a no ser como su hermano. Lo cierto es que tener pelo no hay garantía, ni te asegura tener guapura, más pelo que tiene Modric y está patirando a la basura.